Las 78 madres detenidas en el Centro para Familias Inmigrantes de Karn City en Texas finalizaron hoy la huelga de hambre que habían empezado el pasado lunes sin especificar los motivos. El grupo dio un plazo de 10 días a las autoridades estadounidenses para negociar su liberación. Durante esta semana la empresa privada Geo Group, que administra ese establecimiento, amenazó a las madres según el grupo de derechos civiles Raíces con quitarles a sus hijos si seguían adelante con la huelga de hambre. ¡Gracias!